Hace mucho tiempo, los humanos y los dragones vivían en perfecta armonía. ¡Papadán! ¡Samosas! ¿Tienes hambre? ¡Que intento ser mística! Siempre tardas muchísimo en contar esa historia. Encerró a los dragones, nadie sabe dónde están. ¡Punto final! ¡Llárgate, dipa! Muy bien, me los comeré yo solo. Fue un matrimonio concertado. Buscamos la orilla del cielo, volvemos y los guiamos para ponerlos a salvo. ¡Es una locura! ¡No ha salido nunca del valle! Inspirado en el bestseller de Cornelia Funke. ¡Hay que darse prisa! Sube a bordo, jinete del dragón. ¡Eres un borsante! ¡No eres el jinete del dragón! ¡Chicos, chicos! Eso ha sido... Mis pantalones. ¡Pillada! Únete a esta pandilla de insólidos amigos en su mágica aventura. ¡Buena! ¡El jinete del dragón! ¡Buena suerte! ¿No acabarán hechos, Curry? Sí. Próximamente. 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 These are tous. That's so. Aerojojojo. Latinojojojojo. INANGIRAjojo смотрите,